Desde las 7 horas del domingo, más de 70 mujeres y hombres ciclistas se reunieron frente a la Fiscalía General del Estado para manifestarse mediante una rodada por la muerte de Blanca Chantescuatzo y lesiones a su esposo Simón Pérez Tonacatl, cuando ambos circulaban en bicicleta en la carretera Libra Izúcar de Matamoros a la altura de Atlixco, el 21 de diciembre. El accidente se suscitó en la carretera federal Atlixco, se me pasó comentarles ahí, mis papás, también ahí estaba mi papá en el accidente, el señor Simón y la señora Blanca que es la que falleció, que es mi mamá, se encontraban rodando, nosotros como ciclistas rodamos en el acotamiento, la señora por lo que se ve quiso rebasar en el acotamiento, pues a una velocidad de donde mi mamá se le rompió el cuello al instante, el casco todo roto, no le sirvió de nada. El hijo de la fallecida expresó su indignación, ya que la responsable del hecho, una mujer de 76 años de edad, solo tuvo que atender una negociación con la autoridad correspondiente. Su padre aún se recupera de fracturas en dos costillas y un pie. La señora que atropelló es una señora de tercera edad y por lo que, como se maneja el sistema, no procede a detención, procede a una negociación, una negociación que a mí se me hace pues muy pobre, muy baja, porque imagino, gracias a Dios, yo tengo hermanas pequeñas que aún dependen de mis papás, o de mis papás, como el año pasado, ahorita solo de mi papá. Después de tres horas, el contingente arribó a la Trinidad Tepango, donde colocaron la bicicleta blanca. La vocera de la organización civil informó que de acuerdo al conteo de publicaciones en su sitio web, que en 2022 se contabilizaron 26 ciclistas fallecidos en todo el estado, pero solo se lograron poner tres bicis blancas luego del contacto con familiares y demás instancias. Muy probablemente colocaremos más a lo largo de este año también, pues sirve de reflexión, ¿no? Cada que se coloca una bici, se está colocando también la vida de una persona ahí, ¿no? No pensar en que es una cifra más, sino que era blanca. La Fiscalía General del Estado informó a través del Área de Comunicación Social que se abrió una carpeta de investigación al respecto y la responsable fue detenida luego del siniestro vial. Con imágenes de Saúl Cuarto, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.